¡Suscríbete al canal! ¡Es el mundo de luna, luna, luna! ¡El mundo de luna! ¡A mover la colita! ¡Cuidado, Claudio! ¡Mira! ¡Me echaste a perder el dibujo! ¡No le digas eso, Júpiter! ¡Fue su colita, no fue su culpa! ¡Ah! ¡Entonces dile a la colita que tenga más cuidado! ¡Claudio, de nuevo no! ¡Es decir, colita de Claudio! ¡Oh! ¡Me quedó feo! ¡Yo creo que el dibujo quedó bonito! ¡Parece la estela de un cometa! ¿Cierto, Claudio? ¡No me no me no! ¿Puedes moverte un poco más hacia allá? ¡Claudio sería más bonito sin esa cosa! ¡Sin su cola larga! ¡No me no me no! ¡Él podría tener una colita más corta, como la de un conejo! ¡Mira! ¡Qué bonito dibujo! ¡Pero creo que a Claudio no le gustó mucho! ¡Sin colita también se ve lindo! ¡No me no me no me no! ¡Me encanta la colita de Claudio! ¡Es grande y peluda! ¿Por qué la vaca tiene colita, y el cerdo, y el elefante, y Claudio? Yo creo que es para que se vean más bonitos, ¿verdad? ¡Niá, ñiá, ñiá, ñiá! Parece que Claudio tampoco sabe eso. Pero yo quiero saber, yo tengo que saber, ¿por qué los animales tienen colita? Yo quiero saber, porque el gato maúlla, verde por fuera, verde por dentro, es la sanilla. Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí, voy a descubrir. ¡Mira la colita de Plinio! ¡Es gigante! ¡Es cierto! ¡Su colita es grande y gordita! ¿Por qué será? ¡Debemos investigar! ¡Súper! ¡Yá, ñiá, ñiá, ñiá! ¿Y ahora cómo podemos investigar, Plinio? Creo que tengo el lugar perfecto para nuestra investigación. ¿Cuál? Aquí no hay ningún gatito ahora, pero pueden jugar con algodón. ¡Hola, algodón! ¿Quieres ayudarnos a investigar? ¡Es si quieres, Luna! ¡Perfecto! ¿Algodón? Adivina lo que tengo para ti. Él ya adivinó. ¡Mira cómo mueve la colita! ¡Lindo perrito! Ahora empecemos la segunda parte. ¡Tal como imaginaba! Yo creo que le dio miedo. ¡Exacto, Júpiter! Cuando sintió miedo, algodón colocó su cola entre las piernas, ¿cierto? ¡Sí! Y cuando él quiso la galleta, levantó la colita y la movía hacia todos lados. ¡Mira! ¡Ahora levantó mucho la cola! Parece que está esperando algo. ¡Eso mismo! Está muy atento. ¡Sí! ¿Se acabó el experimento? ¡Ajá! ¿Y qué descubrimos en nuestra investigación? Que la colita de algodón se mueve según lo que está sintiendo. Cuando él está feliz, está de una forma. Si él siente miedo, está de otra. ¿Será que todos los animales muestran lo que sienten usando sus colitas? Pero la colita no sirve para nada más. ¿Será que los peces mueven la colita para que les den galletas igual que los cachorros? ¿Los peces comen galletas? No, pero ellos también tienen colita, igual que los pavos. Si yo pudiera tener colita, me gustaría tener la de un zorro. ¡Y a mí la de un mono! Creo que ya sé qué colita le gustaría tener a Claudio. ¡No, tengo! Imaginaremos que somos animales. Yo seré un zorrito, y todo un mono, y Claudio será una ardilla. Así descubriremos para qué sirven las colitas de los animales. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¡Eres un mono! ¡Y tú, una ardilla, Claudio! ¡Y tú eres un zorro, Luna! ¡Soy un zorrito! ¡Qué cola tan larga tengo ahora! ¡Me gusta más mi cola de hurón! ¡Y mi colita es muy grande y peluda, y suavecita! ¿Dónde está Júpiter? ¡Estoy aquí! ¡Soy el mono Júpiter en acción! ¡Mira! ¿Usas tu cola para sujetarte? ¡Y para columpiarme! ¡Miren esto! ¡Un coco! ¡Devuélveme mi coco! ¡Mi cola es como un paracaídas! ¡Mira, Claudio! ¡Qué viento tan frío! ¡Pero con mi colita me abrigo! ¡Oh, se comió mi coco! ¡No hay problema! ¡Yo saco otro! ¡Miren lo que puedo hacer con mi supercolita! ¡Increíble, Júpiter! ¡Yo uso mi colita para abrigarme! ¡Claudio usa la suya como paracaídas! ¡Y tú la usas como un brazo o una papa extra! ¡Entonces cada animal usa su cola para algo diferente! ¡Toma, Claudio! ¡Saque algunos cocos para ti! ¡Veo algo dentro de tu colita, Júpiter! ¡No tiene solamente pelos! ¿En serio? ¡Es cierto! ¡Su colita tiene huesos! ¡Y además hay colas con plumas! ¡Cola, cola, cola! ¡Cada uno tiene cola! ¡Hay con huesos, tiene plumas grandes o pequeñas! ¡Cola, cola, cola! ¡Cada uno tiene cola! ¡Hay con huesos, tiene plumas grandes o pequeñas! Mi cola es grande e imponente Se mueve de lado a lado Y también es importante Porque sin ella yo no nado ¡Ja, ja, ja, ja! Sin cola los peces no pueden nadar Ellos la necesitan para orientarse y sumergirse ¿Y usted, señor Castor? ¿Para qué usa su cola? Mi cola me alarma en situaciones de peligro Y así ayudo a mis amigos Y todos huimos Mi cola es muy linda Y me ayuda a volar En dirección correcta Con alas abiertas ¡Cola, cola, cola! ¡Cada uno tiene cola! ¡Hay con huesos, tiene plumas grandes o pequeñas! ¡Cola, cola, cola! ¡Cada uno tiene cola! ¡Hay con huesos, tiene plumas grandes o pequeñas! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue increíble! Todo animal usa su colita para hacer algo diferente Ayuda mucho a los peces Sirve para que ellos naden Y para que las aves vuelen Para el Castor es una alarma para avisar del peligro Y para un mono es como un brazo muy largo Es cierto, Claudio La colita ayuda a las sordillas a saltar Debemos preparar el show de las colitas Y necesitaremos a una persona que nos ayude Damas y caballeros El show de hoy es sobre un tema muy especial ¡Eso mismo! Es sobre las colitas de los animales ¡Ah! Yo sé por qué los animales tienen cola Es un tema del que yo sé mucho ¿Ustedes conocen la feria de las colas? ¿Feria de las colitas? Así es, Júpiter Antes de esa feria ningún animal tenía cola Y cuando ésta comenzó Todos corrieron para escoger sus colas Grandes, pequeñas, peludas y peladas Solo sobró una cola Una sola cola ¿Ustedes saben qué animal llegó último a la feria Y terminó con esa última cola Que nadie más quiso? ¿Fue la tortuga? No, Luna No, el cerdito Por eso tiene esa cola enrollada tan rara Y que nadie más quiso tener Y parece que también llegó atrasada la feria de las narices ¡Qué chistoso, papá! Gracias, Júpiter Ahora nuestro show va a comenzar ¿Y usted, señor Castor? ¿Para qué usa su cola? ¡Cola, cola, cola, cada uno tiene cola! ¡Ay, con huesos, cielo, plumas grandes o pequeñas! ¡Mi cola es grande e imponente, se mueve de lado a lado! Y también es muy importante Porque sin ella yo no nado ¡Ja, ja! Sin cola los peces no nadarán La necesitan para orientarse y sumergirse ¿Y usted, señor Castor? ¿Para qué usa su cola? Mi cola me alarma en situaciones de peligro Puedo ayudar a mis amigos Y así todos vivimos ¡Cola es muy linda y me ayuda a volar En dirección correcta Con alas abiertas! ¡Cola, cola, cola, cada uno tiene cola! ¡Ay, con huesos, cielo, plumas grandes o pequeñas! ¡Cola, cola, cola, cada uno tiene cola! ¡Ay, con huesos, cielo, plumas grandes o pequeñas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Faltó un cerdito! ¿Dónde está? ¡Ja! ¡Fue perfecto! ¡Ja, ja! ¿Será que las aves pierden sus plumas cuando vuelan? ¿Será que ellas pueden volar sin sus plumas? ¡Son tantas preguntas! ¡Las preguntas lunas siempre hará! ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los vientos se decaen? ¿Hacia dónde lloveré? ¿Hacia atrás podrán ver? ¿Tendrás semillas o zapiñas? ¡Las preguntas lunas siempre hará! ¡Es el mundo!